Me tratas como una princesa y me das lo que pido Que tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca Tu lado salvaje tu me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si cala y de noche me asusta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi, estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Tu me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Mira, ya No te pido nada Yo no soy mujer Regala, ponte en eso ya Si no papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborota Las mujeres Sabemos lo que nos toca Si quieres todo esto Que nos pongas la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Tu me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? Es nada que llamo a judía ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Nunca me he bailado Vuelve loca Vuelve loca Tu lado salvaje Tu me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si cala y de noche me asusta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi, esto es pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Tu me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada Yo no soy mujer Regala Ponte en eso ya Sino papi Echa pa' allá Oh Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso, que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Y he estado pensando, ya no tengo todo Y el anillo pa' cuando 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 Si el anillo pa' cuando Vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya no tengo todo Y el anillo pa' cuando 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta Así, así que a mí me gusta, como muere la fruta Si sale de noche me gusta, si sale de noche me asusta, si mapa conoce la fruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi esto es pa' ti, dale atrás, que así somos las de bronce, don't stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi quiere la clase, cuando apenas la toque, home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero Y el anillo pa' cuando 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 No te pido nada Yo no soy mujer, regala Ponte en eso ya Si no, papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborota Las mujeres Sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso Que nos pongan la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero Y el anillo pa' cuando 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 Te gusta verme bailar Y el anillo pa' cuando 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 Y el anillo pa' cuando